Queridos hijos, por voluntad del Padre Celestial, como Madre de Aquel que os ama, estoy aquí con vosotros para ayudaros a conocerlo, a seguirlo. Mi Hijo os ha dejado las huellas de sus pies para que os sea más fácil seguirlo. No temáis, no estéis inseguros, yo estoy con vosotros. No os dejéis desanimar, porque es necesaria mucha oración y mucho sacrificio por aquellos que no oran, aquellos que no aman y no conocen a mi Hijo. Ayudadlo viendo en ellos a vuestros hermanos. Apóstoles de mi amor, presta atención a mi voz en vosotros, sentid mi amor materno. Por eso, orad, orad actuando, orad dando, orad con amor, orad con las obras y con los pensamientos, en el nombre de mi Hijo. Cuanto más amor deis tanto más recibiréis. El amor surgido del amor ilumina el mundo. La redención es amor y el amor no tiene fin. Cuando mi Hijo venga de nuevo a la tierra, buscará el amor en vuestros corazones. Hijos míos, Él ha hecho por vosotros muchas obras de amor. Yo os enseño a verlas, a comprenderlas y a darle gracias, amándolo y perdonando siempre de nuevo al prójimo. Porque amar a mi Hijo significa perdonar. A mi Hijo no se lo ama si no se sabe perdonar al prójimo, si no se intenta comprenderlo, si se lo juzga. Hijos míos, ¿de qué os sirve la oración si no amáis y no perdonáis? Os doy las gracias.